Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química dedicado a la configuración electrónica. Dentro de la serie de vídeos de configuraciones electrónicas de todos los elementos químicos que estamos subiendo al canal, hoy en concreto vamos a hacer la configuración electrónica del Damstatio. Un vídeo en el que vamos a explicar la configuración electrónica completa, la arrepiada, explicaremos el diagrama de orbitales, el dibujo del átomo, vamos a aprender a colocar el elemento dentro de la tabla periodica, explicaremos también la anomalía en la configuración y aprenderemos a trabajar el diagrama de Möller. Vamos a terminar con un próximo final que te va a encantar, así que te invito a ver este vídeo y si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora empezamos. Configuración electrónica Definimos configuración electrónica como la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía. Esta definición la vamos a entender mejor si vemos por un lado el dibujo del átomo y por otro lado el diagrama de las diagonales. En el dibujo del átomo vemos aquí que en esta zona central estarían los protones o cargas positivas, los neutrones que no tienen carga eléctrica y repartidos en estos diferentes niveles de energía dentro de la corteza en el átomo y dentro de la nube electrónica estarían los electrones. Bien, pues para ver cómo precisamente se reparten esos electrones en las capas o niveles del átomo, que justamente aquí aparece representado según el modelo atómico de Bohr, para eso está la configuración electrónica y la vamos a hacer con ayuda del diagrama de Bohr. En este diagrama vemos esos niveles de energía 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7. Hay 7 niveles y además hay unos subniveles S, P, D y F. Y esos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado con electrones. Cuando tengamos un subnivel del tipo S va a ser de 2, si tenemos uno P va a ser de 6, cuando tengamos uno D va a ser de 10 y cuando tengamos un F va a ser de 14. Por tanto, vamos a completar la configuración electrónica siguiendo las flechitas de este diagrama, ahora lo vamos a ver a continuación. También necesitamos otro dato del elemento para poder trabajar esta configuración y ese dato es su número atómico. Aquí yo ya os he dejado puestos los datos del elemento de hoy, que es el BAMSTATIO, que tiene 110 de número atómico, su símbolo químico una D y una M y tiene 281 como número mástico aproximado, aunque puede haber algunas pequeñas variaciones. Vamos a tomarnos nota entonces del número atómico del elemento, que se representa con la letra Z y que vale 110. Esto que nos va a indicar el número atómico, pues el número de protones en el núcleo, vamos a saber que los protones o cargas positivas van a ser 110. Y si partimos de un átomo neutro, es decir, que no tiene cargas eléctricas, también vamos a saber que los protones van a coincidir el número con los electrones, es decir, vamos a saber también que los electrones o cargas negativas también van a ser 110. Y vamos a poder también calcular los neutrones que no tienen carga eléctrica y que están en el núcleo. Y para calcularlos vamos a restar el número máximo, es decir, 281 menos 110. ¿Y eso cuánto va a ser? Pues 171. Ahora ya estos datos los vamos a ver en el dibujo del átomo. Vamos a saber que los protones en el núcleo van a ser 110 con carga positiva, los neutrones que no tienen carga eléctrica en el núcleo también van a ser 171. Y estos 110 electrones vamos a ver cómo se reparten en estas capas o niveles por medio de la configuración electrónica. Pasamos ya a completar la configuración electrónica de este elemento y para ello nos tomamos nota de su símbolo químico, que es una D y una M. Y ahora ya nos vamos al diagrama de moler y comenzamos con la primera flechita y vamos a poner un S2, un S2, que sería nivel 1, subnivel S, dos selecciones. Vamos a la siguiente flechita y veis que pone 2S, 2S2. Vamos a la siguiente flechita y vamos a poner 2P6, 3S2. 2P6, 3S2. Veis que en los P se pone la capacidad máxima de 6S, en los S2. Seguimos ahora, 3P6, la siguiente flechita, 4S2. Y nos vamos a la siguiente flechita y vemos que pone 3D10, 4P6 y 5S2. Hemos terminado esta y ahora ya nos vamos a la siguiente y vemos que pone 4D10, 5P6 y 6S2. Y estamos aquí, nos vamos a la siguiente y vemos que pone 4F, los F, capacidad de 14, 4F14, 5D10, 6P6 y 7S2. Ya hemos terminado esta flechita y nos vamos ya a la última, vemos que pone 5F. Hemos dicho que los F eran 14 y ahora ya ponemos el 6D. Y ahora sí vamos a hacer recuento de los electrones que llevamos. Los electrones son los exponentes que llevan las letras. Entonces, 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 2, 20 y 10, 30, 36, 38 y 10, 48 y 6, 54 y 2, 56. Más 14 son 70 y 10 son 80, 86, 88 más 14 son 102. Hasta 110 vamos a poner D8. Y ahora, ahora después, al final, durante el vídeo, vamos a hacer una rectificación en la configuración. Pero, teniendo en cuenta la configuración que sale directamente con el diagrama de Moller, vamos a ubicar el elemento en la tabla periódica. Y luego, cuando hagamos el diagrama de orbitales, vamos a rectificar esa configuración con una pequeña modificación y ya os explico por qué. Bueno, pues ahora vamos a ver los niveles de energía. Vamos a ver que aquí hay nivel 1, 2, 3, 4. Vamos a ver el más alto. El más alto de todos es el nivel 7. Ese nos indica el periodo en el que está el elemento. Vamos a saber que está en el periodo 7. ¿Por qué? En este periodo, en el fácil horizontal. ¿Por qué? Porque tiene 7 niveles de energía que están aquí representados en estas capas que yo os he marcado. Además, también vamos a poder saber su grupo, porque vemos en qué termina su configuración. Termina en D8. Cuando la configuración termina en S, va a estar en este bloque S. Si termina en P, va a estar en este bloque P. ¿Cómo termina en D? Vamos a saber que está en el bloque D. Como hemos dicho que estaba en el periodo 7, pues ahora simplemente como pone D8, pues consiste en contar dentro de los Ds la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Justamente esta va a ser en el grupo 8B, que en la nomenclatura tradicional, si estábamos aquí, va a ser el grupo 10. O sea, grupo 8B o grupo 10, según la actualización de la YUPAC, que ya se nombran los grupos con números desde el 1 al 18. Ahora después vamos a explicar la rectificación en la configuración. No se nos olvide que hay una anomalía y la vamos a explicar, pero ahora vamos a hacer la configuración abreviada. La abreviada se hace basándonos en el gas noble de referencia anterior. Nuestro elemento está en el periodo 7, en este periodo. Luego para buscar el gas noble anterior hay que buscar el gas noble que está en el periodo 6, porque ese sería el gas noble anterior, el número atómico. Ese gas noble, que los gases nobles ocupan este grupo 8A o grupo 18, sería el radón. Luego dentro de la configuración del radón, la del radón sería esta parte. Toda esa parte es radón. Entonces, para hacer la abreviada, pues va a consistir en poner una D y una M, que es el símbolo químico del elemento, y vamos a poner aquí radón, una R y una M, que son en total 86 electrones. Entonces, esto ya, esta parte ya no hay que inscribirla y vamos a añadir solamente la parte final. 7S2, 5F14 y 6D8. Bueno, ahora ya desde aquí, que esto ya sería la abreviada, vamos a hacer el diagrama de orbitales y ya vamos a explicar la rectificación. En el diagrama de orbitales debéis copiar la configuración electrónica completa. Yo aquí ya tengo hecha la parte del radón, toda entera. Si queréis verla en el canal podéis ver el vídeo que está subida al canal, cómo se hace la configuración electrónica del radón, la de diagrama de orbitales, y ahora vamos a añadir esta parte final, que sería 7S, 5F y 6D. Para completar la configuración del diagrama de orbitales debemos hacer, los orbitales se representan como líneas horizontales o con cajitas como esta primera que yo os he marcada aquí, y los electrones se representan con flechitas hacia arriba y hacia abajo. Lo vamos a hacer primero los orbitales. Los S tienen capacidad para dos electrones, pues hay que hacer la mitad de orbitales, 1. Los F tienen capacidad para 14, la mitad de orbitales, 7. Y los D, que tienen capacidad para 10, pues hacemos la mitad, que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo se llenan? Bueno, pues en el S el primer electrón entra con flechita hacia arriba, su spin va de más un medio y gira el sentido de las agujas del reloj. El segundo electrón, con flechita hacia abajo, su spin va de menos un medio y gira el sentido contrario a las agujas del reloj, en sentido antihorario. Los S, vamos a colocar un electrón en cada uno de los orbitales, todos con spin más un medio, 1, 2, así hasta el final. Como en total hay que poner 14, pues los otros 7 van a entrar con flechita hacia abajo, 1 en cada. Y ahora los D en total, tenemos que poner de 8, vamos a poner 8 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya todos están semillenos, pues ahora comienzan a entrar los siguientes, 6, 7 y 8. Bueno, pues ahora viene la rectificación en la configuración electrónica. El nivel 6 y el nivel 7 tienen poca diferencia de energía. Es mucho más estable la configuración que en vez de haber 8 electrones, haya 9 en este nivel 6D. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que un electrón del 7S, justamente este, va a saltar y se va a colocar aquí, en esta posición, dentro del 6D. Por esa pequeña diferencia de energía, un electrón puede saltar de un nivel al otro para que este nivel se quede más completo, puesto que esta configuración es mucho más estable. Y por la espectroscopía del átomo se comprueba que en este caso es así. Con lo cual, la configuración electrónica necesita hacer una rectificación. En vez de poner aquí S2, vamos a poner S1. En vez de poner D8, vamos a poner D9, configuración mucho más estable. Y aquí igual, en vez de S2, 1 y en vez de 8, vamos a poner aquí 9. Luego esta sería la configuración de diagrama de orbitales de este elemento del damstatio. Nos vamos ya con el dibujo del átomo y la distribución de electrones por capas o niveles. Esto es muy sencillo de realizar. Simplemente basta con ir mirando la configuración electrónica y comprobando en el dibujo. Vamos a ver, nivel 1, 2 electrones, que es este primero que yo os he representado aquí, que tiene 2. Lo vamos a colocar ahí. El segundo nivel es el nivel 2, que es este de aquí. Tiene 2 y 6, 8 electrones. Pues este nivel 2, 8 electrones. En el nivel 3, que es este nivel rojo, 3 y 3, tiene 2 y 6, 8 y 10 y 18, luego 18 electrones. Ahora nos vamos al nivel 4, que es este nivel 4, que es el nivel naranja, 1, 4, 4 y 4, que son 2 y 6, 8 y 10, 18, más 14, que son 32 electrones. Luego el siguiente nivel, que es el nivel 5, 5, 5, 5 y 5, que son 2 y 6, 8 y 10, 18, más 14, que son 32 electrones. Luego el nivel 6, que son 6, 6 y 6, que son 2 y 6, 8 y 9, que son 17 electrones. Y el último nivel ocupado por electrones, hemos dicho que tenía 1, que es este nivel rojo. Luego esta sería la distribución de los electrones por capas o niveles. Nivel 1, 2, nivel 2, 8, nivel 3, 18, nivel 4, 32, nivel 5, 32, nivel 6, 17, nivel 7, 1. Esta sería la distribución de electrones por capas o niveles, 2, 8, 18, 32, 32, 17, 1, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y la última capa ocupada por electrones, que es la capa de valencia, que es la capa número 7, hemos visto que tiene un electrón. Si la queréis representar, con las estructuras de lengua sería el downstatio y tendría solamente un electrón de valencia, que es ese último que está en la configuración electrónica en esta última capa. Bueno, ahora te dejo con un breve resumen sobre esta explicación de la configuración electrónica del downstatio y la anomalía ya reflejada. En este vídeo hemos explicado la configuración electrónica del downstatio. Para ello se ha empleado el diagrama de molero, diagrama de las diagonales, que indica el orden de llenado con electrones de los distintos niveles y subniveles en el átomo. Además, necesitas el número atómico del elemento. En este caso es 110, dato que obtenemos de la tabla periódica. En la tabla periódica los elementos representativos ocupan la zona A y su configuración electrónica termina en S y en P. Los elementos de transición ocupan la zona B y su configuración electrónica termina en D, mientras que los de transición interna están en un bloque aparte y su configuración electrónica termina en F. Esta es la configuración electrónica del downstatio. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D10, 5 P6, 6 S2, 4 F14, 5 D10, 6 P6, 7 S1, 5 F14, 6 D9 y su configuración abreviada basada en la del gas noble radón. Las filas horizontales de la tabla periódica se llaman periodos y son 7. También hay 18 grupos o columnas. Estos cuatro bloques te ayudarán a ubicar los elementos en la tabla. El bloque S a la izquierda, el bloque P a la derecha, el bloque D en el centro y el bloque F donde se encuentran los elementos de transición interna lantánidos y actínidos. Esta es la posición del downstatio en la tabla periódica. En el periodo 7 y en el bloque D. Dentro del grupo 8B, también llamado grupo 10 y es uno de los metales de transición. Hasta aquí la configuración electrónica del downstatio. Si te gustó ya lo sabes, like o comentario. También te puedes suscribir de manera gratuita al canal. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!